Este video no solamente va a ser que te ahorres miles de soles, sino que este video va a ser que no pierdas tu casa, tu terreno, tu departamento, tu sueldo, tus cuentas bancarias, si es que tienes deudas con entidades financieras. Así que toma lápiz y papel y presta mucha atención que esta información es muy importante. Bien, hoy vamos a hablar acerca de los falsos especialistas. Vamos a ir directamente al punto. Hoy en día, en redes sociales, normalmente en TikTok, han aparecido personas que te enseñan cursos sobre finanzas personales o cursos de finanzas, básicamente. Donde te enseñan temas básicos, como por ejemplo, qué es una TEA, qué es una TCEA, tasa efectiva anual, tasa de costo efectiva anual. Te enseñan a sacar dinero de tus tarjetas de crédito, a patear la deuda, te enseñan la fecha de facturación, fecha de cierre, fecha de corte. Te enseñan básicamente a sacar dinero de tu tarjeta de crédito, ¿no? O te venden un historial crediticio, te enseñan los tipos de renta, como por ejemplo, algo básico, renta de primera, que son alquileres, 5%. Renta de segunda, que es cuando tú inviertes y tienes una ganancia, también 5%. Renta de tercera, cuando tienes un negocio, ya sea RU10, RU20 o el nuevo RUS. Renta de cuarta, cuando estás o emites residuos o honorarios. Y renta de quinta, cuando estás en planilla. Información básica, que muchas veces tú la encuentras de manera gratuita en internet, porque hay personas que suben videos, clases completas incluso, sobre estos temas de finanzas, que normalmente esas personas que enseñan, te venden cursos a 200 soles, 150 soles, 300 soles. Básicamente lo que te dan son tips sobre cómo sacar dinero de tu tarjeta de crédito, o lo que se conoce normalmente como ruleteo. Te enseñan a ruletear. Hasta aquí, todo bien, todo conforme con estas personas que normalmente son jóvenes, que te enseñan este tipo de, digamoslo así, estrategia de sacar dinero de tu tarjeta de crédito, ¿no? Que como te dije, esa información la encuentras incluso de manera gratuita en las plataformas como YouTube, por ejemplo. El problema viene cuando estas personas que enseñan cursos de finanzas, ruleteo básicamente, se ponen a asesorar sobre temas de deudas. Y aquí hay un gran problema del cual nadie está hablando. Ojo con esto. Ya que estas personas que enseñan cursos de ruleteo, pueden saber cómo sacar dinero, tarjetas de crédito, patear la deuda, fecha de facturación, esas cosas. Pero cuando se ponen a hablar sobre temas de deudas, por lo general, te ponen ejemplos de casos simples. Te voy a contar algo súper fácil. Cuando tú tienes deudas, en algunos casos, para que tú consigas un descuento con el banco, con la caja, con la financiera, con el estudio de abogados que te están cobrando, en los casos simples, lo único que tú necesitas es simplemente esperar. Lo único que necesitas es esperar, ya que con el simple pasar del tiempo, el mismo banco, la misma caja financiera o el estudio de abogados, te va a hacer descuentos. El tema aquí es que estas personas que te enseñan cursos de ruleteo, cuando te hablan sobre temas de deudas, por lo general, te ponen como ejemplo esos casos simples, donde alguno de sus alumnos, por ejemplo, ha conseguido un 50, 60, 80% de descuento, 90% de descuento, porque precisamente tenía un caso simple. ¿Y por qué esto es importante? Porque he tenido un montón de clientes que me comentan que habían llevado cursos de ruleteo y que habían aprendido a sacar dinero de sus tarjetas, sin embargo, cuando pedían asesoría a estas personas que enseñaban ruleteo sobre deudas, sobre cómo salir de deudas, muchas veces les daban información falsa, información errónea. Como por ejemplo, he tenido varios clientes que me comentan que se habían asesorado con estas personas y les habían dicho que si sacan préstamos como empresa, no les podían embargar a ellos como persona natural, su casa, su departamento, por ejemplo, y por hacer caso a esta falsa asesoría, en cuatro meses terminaron con la casa embargada. U otro caso, he tenido casos de personas que me decían que se habían asesorado con estas personas y que les habían dicho que se habían sacado un préstamo con tarjeta de crédito por el teléfono, por el celular o por la aplicación, por ejemplo, no les podían embargar. ¿Y qué pasó? En un plazo de cuatro o cinco meses, terminaron con la casa, con el terreno embargado, porque no tomaron su precaución adecuadamente, porque confiaron en esa asesoría que lamentablemente resultó ser falsa. O he tenido clientes también que me decían que se habían asesorado con estas personas que enseñan ruleteo y que les habían comentado que la casa que tenían, como no estaba registrada en registros públicos, no se podía embargar. ¿Qué pasó? A los cuatro o cinco meses, terminaron con la casa embargada. O he tenido otros clientes que se habían asesorado y les habían dicho que si es que tenían deudas, por ejemplo, solamente se les embargaba a ellos, no a sus garantes, no a sus avales, una infinidad de cosas, pero lamentablemente por confiar en esa asesoría, terminaban perjudicados. ¿Y sabes cuál es el problema importante aquí? Que precisamente estas personas que enseñan finanzas pueden conocer el tema de ruleteo, sacar dinero de tus tarjetas de crédito, las fechas exactas en las cuales tienes que patear la deuda, como ellos le dicen, pero cuando se ponen a hablar sobre deudas, no son abogados y no son especialistas. Solamente te van a poder ayudar si es que tú tienes un caso simple. Como te decía, hay casos en los cuales tú simplemente tienes que esperar sentado a que pase el tiempo para que te haga un descuento. Son casos simples. Pero ¿qué pasa cuando tú estás buscando asesoría y tu caso no es un caso simple? Como por ejemplo, cuando tienes acciones y derechos de una propiedad, o cuando compartes tu propiedad con tu honyuki o con tus hermanos, o cuando tienes préstamos con avales, fiadores o garantes, o cuando tienes, por ejemplo, deudas con embargos o con casas hipotecadas, o como por ejemplo, si es que todavía no has dejado de pagar y quieres tomar tus precauciones y tienes propiedades, acciones de una empresa, acciones de una propiedad, tienes vehículos, tienes cuentas de sueldo, tienes cuentas de ahorros, ¿cómo las proteges? Para que te asesores adecuadamente y sepas protegerte con anticipación, o para que encuentres una solución si es que ya estás con el embargo o con hipoteca, estas personas no te van a poder ayudar porque simple y sencillamente no son abogados y no son especialistas. Si es que tienes un problema de embargos o hipotecas, ¿necesitas o no necesitas necesariamente la defensa de un abogado, por ejemplo? Casos complejos, necesitas un especialista. El tema es que precisamente estas personas que dan asesoría errónea te dan la asesoría falsa, digamoslo de alguna manera, y el que se perjudica eres tú, como los ejemplos que ya te acabo de dar, que por hacer caso a lo que te dicen y muchas veces te asesoran sin conocer, no tomas las precauciones del caso y terminas con tu casa, terreno, vehículo, sueldo, cuentas embargadas, con un embargo en forma de retención, embargo en forma de inscripción, embargo en forma de secuestro, embargo en forma de secuestro con desposesión, embargo en forma de secuestro con deserraje, embargo en forma de retención de haberes, embargo en forma de retención de cuentas, embargo en forma de retención de cuentas mancomunadas, entre otras, otros tipos de embargo que hay, que lo conocemos nosotros, los abogados que nos especializamos en eso. Entonces, hasta este punto, muy importante, zapatero a sus zapatos. Si es que tú tienes un problema de deudas, ¿cuál es la solución? Tienes que asesorarte con un profesional. Ojo y muy importante aquí. Seguramente tú estarás pensando, doctor, usted está diciendo eso para que nos asesoremos con usted. No, si quieres asesórate conmigo, si no, no, asesórate con cualquier profesional que tú confíes. Este video no se trata de que te asesores conmigo, sino que te asesores realmente con un especialista, porque precisamente por no asesorarte con un especialista y confiar en lo que te dicen personas que no son especialistas, estás terminando perjudicado. Muy importante. Ahora sí, pasemos a la solución. Si tienes problemas de deudas, una persona que no es abogado y que no es especialista no te va a poder ayudar o quizás solamente te ayude cuando tu caso es simple. Sin embargo, si tu caso no es simple, si tienes un caso un poquito más complejo, un poco más difícil, lo que se recomienda es siempre que te asesores con un abogado, un abogado que sea titulado y colegiado. Y aquí tienes que saber algo muy importante. Hay personas que dan asesoría sobre deudas que no son abogados y que no están colegiados. ¿Cómo te das cuenta que un abogado es realmente abogado? Pero apunta a esto que es importante para que no te vayan a engañar. Si es que la persona con la que estás asesorándote para evitar el embargo de tu casa, para que te proteja en un proceso de ejecución de garantía, perdón, con deudas, con hipoteca, si esa persona te está diciendo que es abogado, tienes que pedirle su número de colegiatura. Te voy a dar un ejemplo a título personal. Mira, este, por ejemplo, es mi número de colegiatura, 93077. Yo soy abogado, debidamente colegiado en el Colegio de Abogados de Lima. Trabajé para tres bancos, Escocha Bancra y Escocha Financiera y BBV a Banco Continental y fui a poder al representante legal hace ya varios años atrás. El punto aquí es que cuando tú vas a asesorarte con un abogado para que sepas que es abogado, tienes que pedirle su colegiatura. En mi caso es Colegio de Abogados de Lima. Ahora, si el abogado con el cual te estás asesorando, tú quieres saber si es abogado y se ha colegiado, digamos, en Ayacucho, te va a dar su Colegio de Abogados de Ayacucho, KAA. Si se colegió en Junín, Colegio de Abogados de Junín. Si se colegió en Ancash, Colegio de Abogados de Ancash. Si se colegió en otra región, lo que va a variar es esta última letra. Pero lo importante es esto, el número de colegiatura. Una vez que tú le pidas a tu abogado su número de colegiatura, lo que tienes que hacer es algo súper sencillo. Te vas a ir a la página, en este caso mío, por ejemplo, a la página del Colegio de Abogados de Lima, porque yo me colegié en Lima. Si tu abogado se colegió en Ancash, Colegio de Abogados de Ancash. Si se colegió en Ica, Colegio de Abogados de Ica. Ve a la página y lo que vas a buscar es esto, consulta de habilidad. Todos los colegios de abogados, todas las páginas de los colegios de abogados tienen esta consulta de habilidad. Vas a buscar esto en la página. Súper sencillo, lo puedes hacer desde tu celular. Ingresas ahí y va a salir búsqueda por colegiatura. Vamos a ver acá. Búsqueda por colegiatura. En algunos casos también sale búsqueda por nombre, pero tú vas a buscar búsqueda por colegiatura y vas a poner la colegiatura. En mi caso es 93077. Vas a poner el código 565608 y le vas a poner a consultar. Si realmente el abogado que estás consultando es realmente abogado, va a salir esto, que es un agremiado de ese colegio de abogados. Va a salir su colegiatura, su nombre completo, Ronald Rojas, y va a salir que está habilitado. Es tan sencillo como hacer un par de clics, pero necesitas el número de colegiatura, porque muchas veces hay abogados que sin ser abogados, te están tratando de asesorarte, haciéndote creer que son abogados y no lo son. Ya sabes cómo corroborar que tu abogado es realmente abogado. Entonces, volviendo al tema, si te vas a asesorar con una persona que te está diciendo que es abogado, asegúrate de que sea un especialista en el tema. ¿Cómo te das cuenta que una persona es especialista en el tema? Ya que a cada pregunta que tú le hagas te va a dar una respuesta rápida, lógica y concreta, sobre todo a las preguntas un poco más complejas, como el tema del proceso, el tema de las resoluciones judiciales, etcétera. Como, por ejemplo, en las transmisiones que hago todos los domingos, seguramente ahí tú me escuchas respondiendo consultas porque se llena la caja de comentarios y ahí te das cuenta cuando una persona es realmente especialista en la materia. Ahora, un abogado especialista en esta materia de deudas te va a poder dar solución tanto a casos simples como a casos complejos. Ojo aquí que esto es muy importante. Cuando digo casos complejos, no solamente me refiero cuando ya estás en un tema de embargos o cuando ya estás dentro de un proceso judicial de obligación de la suma de dinero, de ejecución de garantías, de incautación vehicular u otro, sino también antes de que tú entres en un proceso para la correcta protección de tus bienes dependiendo el tipo de préstamo que has sacado. Recuerda que hay diversos diversos tipos de productos financieros, tarjetas de crédito personal, MIPE, PYME, Revoluventes, Solución de Negocios, Reactiva, Impulso en Perú. Hay un montón. Y una persona que es especialista te va a poder asesorar antes de que entres en una cobranza judicial y también cuando ya estás en una cobranza judicial o cuando ya estás con un proceso judicial de obligación, dar suma de dinero, embargo, medida cautelar, etc. Esa es la gran diferencia que existe entre un especialista profesional y una persona que te está asesorando sin ser especialista. Por supuesto, un especialista te va a dar asesoría detallada tanto para que soluciones tu problema si es que te hacen una cobranza inicial o si es que ya estás, digámoslo así, con el proceso bien avanzado. Te va a poder revisar los documentos, resoluciones, documentos, notificaciones de cobranza, mensajes que te están mandando de manera intimidante, quizá mencionándote ciertos artículos, 12 y 19 del Código Civil, 608 del Código Procesal Civil. Te va a saber responder todo lo que significa eso y si es que tienes que hacer algo, si es que tienes que preocuparte, si es que tienes que tomar acción o todavía no. Te das cuenta de la diferencia que existe entre un especialista y alguien que no es especialista. Y por supuesto, un especialista te va a dar una solución a tu problema, ya sea que tu caso sea simple o que sea complejo. Ten mucho cuidado como te dije al inicio de este video. Este video te va a ayudar no solamente a que te ahorres miles de soles, sino también te va a ayudar a evitar que pierdas tu casa, tu terreno, tu departamento, tu sueldo, tus cuentas por llevar una falsa asesoría con personas que no son especialistas. Comparte esta información si es que tú crees que esto es importante para que otras personas no pierdan su dinero o sus propiedades por asesoría deficiente. Y por último, recuerda que esto no se trata de decirte que te asesores conmigo. Hay otros abogados que por supuesto también hablan sobre el tema de deudas que también son profesionales. Sin embargo, si te pongo un ejemplo tengo que ponerte un ejemplo con mi propia persona. No te voy a poner un ejemplo de otro abogado. Estaré haciendo propaganda. Así que asesórate con un profesional para que después no termines perdiendo tu casa. Tengo clientes que a veces se ponen a llorar porque por una mala asesoría han tenido que dejar que le rematen la casa, que le quiten el sueldo. Claro que todo tiene solución, pero si te asesoras a tiempo. Comparte esta información, difunde este video y repito, toma una asesoría de un especialista. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!